El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. La música cañonera. La música cañonera. La música cañonera. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 VOLVÍA A TOCAR, BUENO, ASÍ TUVIMOS UN TIEMPO AMENIZANDO ESAS PELOTAS, Y SE NOS OCURRIÓ GRABAR, HACER EL PRIMER, PORQUE NOS NOS PONEMOS A GRABAR ESAS PIECAS QUE TOCAMOS AQUÍ, QUE DESPUÉS UNO SALE DE AQUÍ, ESO SE QUEDA ASÍ, BUENO, Y DECIDIMOS GRABAR, EL PAPÁ DE ESE MUCHACHO Y DE ESE MUCHACHO DE LOS VIGOTES, A GRABAR EL PRIMER LONG PLAY, AQUELLO FUE UN ÉXITO, EL PÚBLICO NO ESPERABA ESO, PORQUE AQUÍ TODO EL MUNDO LO QUE TOCABA ERA SARDE, TOCABA UN MERENES, PERO AISLADO, EN LO QUE SALIÓ EL LONG PLAY, CON LAS PIECAS DE ESOS TIEMPOS QUE ESTOY HABLANDO, LOS MERENES, LOS BARRE, LA GENTE SE VENDIÓ COMO PAN CALIENTE, ENTONCES RESOLVIÓ SEGUIR CON LA GRUPACIÓN Y DE AHÍ HASTA EL PRESENTE, BUENO, A ESA FECHA, PUES YO NO HE FALLADO, PORQUE YO SIEMPRE HE SIGO EL DIRECTOR DE LA ORQUESTRA, DE GRUPO, HASTA AHORITA. CUANDO MI PADRE COMIENZA EN EL ESTADIO DE SAN AGUSTÍN, NO COMIENZA COMO MÚSICO, COMIENZA PONIENDO LAS BANDERAS CUANDO LLEGABAN LOS EQUIPOS CUBA, PANAMÁ, Y LLEGA UN ACUERDO DESPUÉS CON LOS DUEÑOS, Y LE DICE, BUENO, QUÉ LE PARECÍA SI METÍA MÚSICA ENTRE LOS GINES, Y LE DIJAMOS, JACOBA, JACOBA, TRAES DE ESTA GENTE PARA DALE ALEGRÍA AL PÚBLICO, PUES, MIENTRAS SACAN LOS PRESADOS Y LA GENTE SE DISTRAE, TOCAS TUS MERENGITOS CRIOLLOS Y TUS PASODOBLES, ESO SÍ, CUANDO YA LA GENTE AGARRE EL BATE, Usted PARA LA MÚSICA, QUE YA PARA NO INTERRUMPIR, PUES. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. EL COMIENZO DE MI PERSONA EN LA GRUPACIÓN, YO COMENCÉ QUE AÚN TODAVÍA SIGO CARGANDO, COMO SE DICE, LOS APRILES, Y YO COMENCÉ A LA EDAD DE NUEVE AÑOS EN LA GRUPACIÓN, Y AHORA QUIEN ESTÁ AL FRENTE DE LA GRUPACIÓN ES MI PERSONA, Y AHORA QUIEN ESTÁ LLEGAR A LA VENEZUELA, AL PUEBLO QUE TODAVÍA SIENTE SU MÚSICA Y LLAMA A LOS ANTAÑOS EN EL ESTADIO PARA AMENIZAR SUS FIETAS EN SU PAÍS. CUANDO MI PAPA LUCÓ CONTRA MÚSICA. LLEGÓ A NUESTRA MÚSICA Y EN LOS BAILES, LO QUE HACÍ ERA PONER A TOCAR SU MERENGUE Y SU JOROPO COMO DEBERÍA DE SER. Y TODAVÍA NOSOTROS NO DEJAMOS DE MANTENER ESA TRADICIÓN PARA QUE LA GENTE RECUERDE SU BELLA MÚSICA. 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 OH, OK. MUCHA TENÍA MUCHO CARISMA high YÉRA SOBRE TODO CARляääン瓶. pero como decimos popularmente, rajado. Trabajo mucho para que los antaños del estadio, hoy día, estuviéramos todavía interpretando los temas de la Caracas de ayer. ¡Gracias! Y una de las inquietudes del maestro Jacob Espinosa, mi papá, que él decía, hija, procura que los antaños del estadio se mantengan para yo seguir viviendo. Porque para grabar su primer LP les costó horrores y una vez que grabó su primer LP me dijo, ¿viste lo que costó grabar el primer LP? Vamos a seguir luchando para grabar varios más y tratar de mantener la orquesta. ¡Gracias! 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 El vestuario es un vestuario representativo a la época! En la década de los 30, el hombre que salía sin sombrero no era un hombre respetado. Todos los ciudadanos de aquel entonces, cerca de los 30 usaban este sombrero llamado pajilla, que era algo simbólico como parte de la caballosidad de cada uno, de cada hombre de esa época. En ese entonces yo veía personas que todos con su pajilla, todos con sus zapatos de doble tono, todos con su collar, con un probatín, se manifestaron movimientos musicales como Carmen, la que contaba 16 años. En aquel entonces, es una pieza que fue dedicada a una inspiración hacia una mujer, que era bellísima, y no hubo más que nada hacer un temita bello a ella. Entonces, una mujer de 16 años era una primavera, o todavía lo es, una niña de 16 años es una primavera, para uno el hombre, ¿no? Fue diseñado ese tema. Mariano. UNA multinacional de Guadalupe Sí organizing, D C wouldn't be allowed. E y su nhocñó, la rica de 16 años es una tuya, es Specialista, en el rey de los vendedores. 的話, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!